Lamentablemente las cloacas nuestras colapsaron. Estoy oliendo algo, estoy oliendo algo. Tenemos varios años planteando la situación del hundimiento de las cloacas y la solución ha sido muy poca. Ya últimamente colapsó el colector principal y bueno, ya puedes ver lo que está sucediendo por aquí, mira. Aquí tenemos geriátricos, casas con viejitos. La mayoría de los habitantes de aquí son personas de mucha edad y bueno, ya tú ves lo que está sucediendo. ¿Está totalmente abnegada el sistema de res cloacas? No, no, no. ¿Hace cuánto tiempo, hermano? Ya tenemos dos años. ¿Dos años con esta problemática? Por las casas, pues las casas tienen panquillas afuera. ¿Y esto desde hace dos años? Dos años. Se ha planteado a los organismos oficiales del clavo y hasta la fecha, bueno, ya ves lo que... No hemos tenido una... Como se dice, una respuesta satisfactoria.